¿Qué es la organización de la organización de la organización de la organización? En especial algo para Matías ¿Cómo andás? Bien, yo mejor que vos Aclarar que no coordineé todo, yo solo hice un poquito de un aporte Hay mucha gente trabajando ¿Quieres alguien que venga a hablar de cómo viene esta edición 2022 del October French? ¿O es cuando dijeron dé un paso adelante y todos se fueron para atrás y quedaste adelante? Un poco, un poco de todo, me tocó solo, pero no hay problema, todo sea por darle una mano. Bueno, vos sos de French, por supuesto, vivís en Neuquén, pero estás... Soy de French, voy a ser siempre de French. Vivo en Neuquén hace 18 años, bueno, pero siempre estoy acá, viniendo y colaborando en lo que se puede. Muy bien, siempre con la albinegra. Sí, por supuesto. Bueno, pero sos parte justamente a la distancia, pero parte activa de todo este grupo, porque son muchos. Esta subcomisión organizadora, subcomisión del October French, que es parte de lo que es el armado del Club Atlético French, por supuesto también. ¿Cómo se preparan para esta edición 2022? Que se la ve muy cargadita. Mucha expectativa. Soy parte, como decís vos, somos un grupo de más de 100 personas que trabajamos para este festival. Todos hacemos nuestro aporte. A mí me toca una parte, que no es más importante que otra. O sea, muy cargada viene porque tenemos muchas expectativas con la pandemia, el hecho del corte de la pandemia nos ha frenado a todo el mundo. Lo que estamos metiendo en el tema de los eventos y sobre todo a French, que organiza muchos eventos, le ha pasado factura. Pero bueno, este año, ya te digo, muchísima expectativa de la gente. Lo vemos en las redes, en los comentarios que tenemos, en las consultas, etc. Porque bueno, obviamente la gente espera. Después de tanta espera de dos años, la gente tiene ansiedad de salir, de volver a reencontrarse, de compartir este festival. Que bueno, ya va a ser el tercer año que lo hacemos y los dos años, la verdad que ha superado las expectativas. El 2018 fue el primero que hicimos. Eso te iba a decir, porque lo que pasa es que venían en ascenso. Sí. En octubre de hoy venían en ascenso. La primera que sorprendió así. Una rampa era. Bueno, en el 2019 agregamos muchas cosas nuevas. Teníamos ganas de agregar muchas más. La pandemia ya te digo, nos frenó. Y el 2019 nos superó ampliamente las expectativas. Creo que estuvimos un poco mejor organizados y todo. Y bueno, para este 2022, que ya me perdí con estos años que estuvimos parados, estamos con todo. Estamos trabajando hace mucho tiempo ya. ¿Cuándo arrancaron con la producción? Con sentarse, bueno, a ver, la hacemos. Perfecto. ¿Qué hacemos? No, decidir que la íbamos a hacer. Porque, bueno, primero hay que decidir que si se hace o no se hace. Fue cerca de abril, marzo, abril, que fue un poco cuando ya pasó el pico grande de pandemia, que ya teníamos como otro panorama. Y si fuera por nosotros hubiera hecho el año pasado, pero bueno, se podía. Aparte no era seguro tampoco. Y bueno, preferimos hacerlo si lo hacíamos bien. Y se empezó a trabajar ya a partir de ahí, a full. A full, a full. Nosotros, esta fecha de octubre es una fecha que para nosotros es súper importante. Y el fin de semana largo, digamos, de octubre, ya veníamos haciéndolo. Y creemos tan importante que así sea que volver a hacerlo en esta fecha, digamos. Porque, bueno, como atraemos gente de varios lugares, la gente viaja también. De hecho, nosotros primero íbamos a hacer más días y decidimos hacerlo sábado y domingo para darle la opción a la gente de poder viajar un viernes y poder, digamos, ya instalarse tranquilo. Hay gente que viene, se aloja, nos consultan donde quedarse. Sí, le sirve a toda la comunidad. Sí, trabaja toda la comunidad. Incluso, no solo la comunidad de Friends, sino también mucha gente de 9 de Julio. Hay hoteles que se activan, comercios. El festival no mueve solamente el festival en sí, sino que también mueve mucho alrededor. La comunidad. Entonces, bueno, nosotros también estamos un poco enfocados a eso. Y dejar libre el lunes para que ya la gente pueda, digamos, aparte de descansar, poder volver a sus hogares tranquilos y tener el día que quieren viajar. Está un poco pensado en ese sentido también. ¿Hicieron a la hora de, allá por abril, decir, bueno, mira, en 2018 pasó esto, esto está en lo positivo, esto está en lo negativo, en el 2019 también? ¿Sí? ¿Habrán hecho una evaluación? Sí, claro. Y ahora, imagino que ahora pensarán también, bueno, está bien, ya sabemos qué hacer, cómo hacerlo, qué no hacer, pero también qué agregarle, qué sumarle, ¿no? Esta es parte de la cierta. En 2019 empezamos a agregar un poco más cosas para enfocar más a la familia en general, porque es un festival que convoca a la familia. Familia, claramente. Está pensado para la familia, es un festival no solo de la cerveza, quiero hacer esa aclaración. Nosotros leímos ese formato y esa temática para darle una impronta en sí, pero es un festival que involucra. La cerveza es un producto más, digamos, que está buenísimo y que nosotros estamos muy afianzados a eso, pero es un festival de rock, es un festival de familia, de juegos, de circo, ahí estoy viendo un poco las imágenes, que me voy a correr. Por eso digo que agregamos un montón de cosas, hay tatuadores, hay barbería, hay gente que hace arte en vivo. Distinta variedad de comida también. Variedad de comida, hay algunas comidas que también leímos la temática alemana por ahí, pero también tenemos comida tradicional para quien quiera comerse un choripán tipo gourmet. Tuvimos también mucho laburo en el tema de la comida para no ofrecer lo mismo que encontrás por ahí en cualquier lado, también que sea algo distinto. Que sea algo especial. Está pensado en ese lugar. Y bueno, y la música, ¿no? La música es un eje transversal de todo el festival, en el cual tenemos tres escenarios en funcionamiento de forma simultánea, en los cuales, bueno, vos vas a ir contuando, me contabas. Vamos a estar ahí, vamos a estar el domingo ahí. El día de domingo con asteroides. Exactamente. ¿A qué hora me habías dicho? Me dijeron, hay que ir, hay que ir. Bueno. 20-30. ¿Qué dijiste? 20-30. ¿Dijiste 20-30? 20-30. 20-30. Exacto. 20-30. Var que hablar con el que maneja el escenario. Claro, vos sos parte de la organización, sé que está todo pautado. Está todo pautado. Y piden y despiden a todos los participantes. Ahí está la grilla, sí. Pero está muy bien organizado, muy bien organizado. Está coordinado. Coordinado muy bien. Lo quiero nombrar al Gato ahí, que es quien coordina todo, el laburo que hace, es muy bueno. Y bueno, por eso te decía, la música es un eje transversal, aparte no solo bandas de rock, bandas por ahí de música un poco más popular también va a haber. Los escenarios, de hecho, tienen una temática un poco orientada a eso. Hay un escenario en el patio que es un poco más informal. Estamos invitando también a aquellos que quieran cantar que se acerquen de una manera más informal a aquellos que se animen. No solo es cerveza, también me quiero quedar. Hay puestos de coctelería, agregamos este año que no teníamos. Hemos puesto de gin tonic de autor, o sea, vamos agregando siempre algunas cosas. Además es la posibilidad para, en muchos casos, son productores locales o de la zona o eventualmente de algún lugar cercano para poder mostrar sus productos. Sí, ya que nombraron los productores, también tenemos artesanos que también van a mostrar sus productos y van a vender. Con el tema de la música no solo va a haber bandas, también va a haber DJ tocando en vivo, van a cerrar la noche unos DJs. O sea que también está para la gente un poco más joven que está más enfocado por ahí esa onda. Está pensado para toda la familia. ¿Cuántos están ya con actividad asignada? ¿Cuánta gente es el grupo para cumplir los distintos puestos que hay? Porque uno dice, sí, el festival, alguien, bueno, uno imagina... Mirá, para que te haga una idea... Son muchos, ¿eh? Por ejemplo, sé que Juancho Ascani, un amigo, tiene una de las cajas. Por ejemplo, ahora que nombrás a Juancho, Juancho no es su única función. Pre-festival tiene otras funciones, que hace contacto con los artistas, que nos mandan saludos. Trabajo fino hace Juancho. Muy bueno, Juancho es para mí. Juancho, sí, Juancho Ascani. Y después, bueno, tenemos entre gente que labura en las cajas, gente que labura en la cocina, que es muchísimo el trabajo de cocina, gente que coordina, por ejemplo, cosas con los cerveceros, voy nominando cosas así por arriba, diseñadores gráficos, gente que hace prensa, armado y desarmado de todo el predio. Pero somos arriba de 100 personas. Ahora no tengo el número exacto, porque mañana vamos a terminar de armar las grillas de trabajo. Alrededor de 110, 115 personas. ¿Y cómo está coordinado también? Porque sé que las otras lo tuvieron en cuenta. Todo el tema de seguridad, eventualidad médica, toda esa cuestión también. Está cubierto como todos los años, la seguridad está cubierta con policía, digamos, como debe ser. Y seguridad privada, ponemos nosotros, como todos los años. Más allá de eso, hacemos una seguridad pasiva, porque el tema de la cerveza no es una cerveza que vendamos... Es un producto que está más enfocado a lo artesanal, o sea... No es canilla libre. Entonces, claro, damos como una seguridad pasiva, que se le llama a ese lugar. Y me nombraba el tema de seguridad a nivel salud. Sí, o tenemos ambulancia, cobertura de médico, sí, está pensado a ver ese lugar. También tenemos, a nivel sanitario, para que se queden tranquilos, tenemos los baños del salón. Y aparte también agregamos fuera baños químicos, porque nosotros el predio, para los que no conocen, que es la primera vez que van, que lo esperamos a todos, seguramente van a ir. Funciona en tres sectores. Tenemos la parte del salón, que es la parte central. El salón del club. El salón del club, con su escenario. Y después armamos un escenario en la parte de afuera, digamos, de la calle, que está cercano a la plaza, que ahí es donde tenemos artesanos, jugos para chicos. Tipo feria. Tipo feria, sí. Y en el patio del club, digamos, del salón, armamos lo que es el patio cervecero, donde va a estar más enfocado la coctelería, la comida. Comida también damos dentro del salón. Y ese ámbito también más íntimo para algunos músicos. Exacto. El escenario por ahí un poco más chico, para invitar a aquellos que se animen a cantar también. Perfecto. Etcétera. Así que tiene todo un sentido de circulación para que uno entre al salón, pase por todos lados, conozca. Sí, todo. Y lo que no viste un día lo podés ver al siguiente. Sí. Eso es así. Sí, sí. Lo que no probaste un día lo podés probar al siguiente. Sí, sí. Sí, son dos días. Se arrancan a las seis de la tarde, aproximadamente hasta la una de la madrugada. Es el horario que manejamos. Y aparte, así es, tienen ese límite también, de alguna manera. De alguna manera, de cierto modo, sí. Perfecto. Se vino, ahí tienen un poquito la grilla, ¿no? Eso en el caso de lo que es la parte de música, los distintos artistas. Abajo también, tanto para sábado como para domingo, siempre a partir de las 18. Correcto. Repito, está muy bien organizado. Cada, en el caso de la música, cada banda tiene su lugar, su tiempo asignado, su momento asignado. Toda la organización está muy, muy, muy afilada, ¿eh? Muy afilada. Y ahí tenés la barbería también, acrobacias, cir cultural y el tatú también, ¿eh? Ahí todo lo que decías. Algo más, seguramente vamos a agregar. Algo más, alguna sorpresa, pero a ver qué es. Sí, alguna sorpresa de algunos juegos, incluso para adultos. Estamos agregando algunos juegos, no solo para los niños, sino para que el adulto también se pueda entretener con alguna destreza, alguna prueba, algo. Ah, mirá. Estamos pensando, eso puede ser una sorpresa. Muy bien, muy bien. Atentos entonces para eso también. Sábado y domingo en French. Toda la localidad abre sus puertas. Esto es lo lindo de las localidades y su fiesta, la que sea, ¿eh? Cada uno hace, en este caso, French. El octubre French les cayó impecable. El nombre, todo. Pega por todos lados, ¿eh? Y aparte siempre se pasa muy bien. En un ambiente familiar, como bien decía Matías. Familiar. Porque se nota eso y todo el pueblo que está ahí trabajando para su fiesta. Abre las puertas del pueblo y son muy buenos. Anfitriones para todos aquellos que vamos a disfrutar del October French. Bien. Gracias por venir. Saludos al resto de la comisión. Gracias. También. Gracias a vos por la invitación. Los esperamos. ¿Duermen ahora en estos días o a la noche? Vos, hoy sí porque venís de un viaje largo. Seguramente vas a caer. Tengo, soy el que menos puede dormir porque hay gente ya que estuvo trabajando mucho y yo vengo de viaje. O sea que mañana a la mañana yo ya voy a tener que arrancar y ya tengo más excusas. Así que invitarlos, que no nos falten, que disfruten, puedan ir ahí a comer algo con la familia, a tomar algo, a disfrutar de buena música, de juegos. Es un buen momento y no me quiero agradecer a todos, a toda la gente que está trabajando porque la verdad que no quiero nombrar nadie porque son muchos y voy a quedar mal. Pero ya te digo, yo hago solamente un aporte. Hay gente que hace mucho más y no dice nada. Y esos son los que, esa gente es la que más hay que valorar porque es la más importante siempre en este tipo de eventos que son tan importantes para la institución. Va a ser un éxito, sin duda. Sábado y domingo a partir de las 18 en French, el October French. Gracias por venir, Matías. Gracias a vos por la invitación, Juan. Gracias.